bueno hola a todos y a todas bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar un juego que se llama el amnesia de dark descent que ya lo estaba yo jugando el día de ayer pero la grabación no me salió debido a que camtasia no me dejó grabar la pantalla completa así que voy a intentarlo de la siguiente forma a ver si me sale y hacerlo así ya lo vamos a poner en alto a ver si me deja un momento no sé si está grabando eso no sé ya las opciones no sé si me dejé ponerlo pero pues voy a salirme voy a salirme porque no creo que me está me está grabando algo dentro de nuevo ahí está de gráfico resolución 1280 x 720 pantalla completa esto ya lo desmarqué para que nada más me ponga una ventana ajá aquí está la ventana los voy a tener que estar grabando de esta manera así con la ventana ok y ya lo voy a ajustar cuando termine a bien a hacerlo a una pantalla grande editando ok bueno esto está perfectamente bien entonces y luego de aquí en chucky lo deben seleccionar le voy a dar en opciones los gráficos entonces lo tengo en alto bien voy a dar a continuar bien aquí me había yo perdido ayer porque está yo pasando por un lado pero pero me perdí ok vamos a ver aquí me quedé en este en este laboratorio porque de aquí no sé para dónde jalar después no sé qué se hace aquí después estoy aquí pero oigo ruidos medio feos ya esto no sé si puede abrir esto a ver no sé si puede abrir un poquito la sensibilidad de aquí al el mouse un momento vamos a dejar ahí ese me va un poco más rápido no voy a aprender el farol porque necesito guardar de estos entiendo porque mira entras por aquí y obviamente está todo oscuro no sé si me está tirando lagazos si me está tirando lagazos si me tira lagazos voy a tener que quitar o bajar o bajar la intensidad o bajar la intensidad este juego es algo confuso este juego es algo confuso se me nubla la vista ok de arriba ok de arriba voy a poner así para que me vaya bien el juego que los gráficos no sé qué carajos se hace aquí porque desde ayer estoy completa y pendejamente perdido no sé qué chinguetas hacer mira acá está la puerta pero yo no puedo pasar por aquí qué lluvioso no se moverán bueno hay que hacer entonces no quiero usar los huesqueros porque esos me van a servir o después hay otra puerta aparte hay un hoyo aquí no sé no sé No entiendo qué hacer No entiendo qué chuchas hay que hacer Me pierdo Me pierdo completamente Mira que hay un bowl que no sé si se puede abrir No se abre Y aquí Venga, solo fuego Termina esto Pero voy a encender esto No es cierto, voy a encender esto ¿Te gasté uno por idiota? No es que esto no me va a llevar a nada Aquí termina ese líquido apestoso Pero es que no hay regreso No hay retorno a otro lado Es lo que no sé Y lo que no entiendo Mueble, ¿no? Llegaste uno a lo tonto Voy a tener que estar ¿Te treparan? ¿Te treparan? ¿Para dónde, hombre? Yo había pasado este puto juego antes Pero yo no me acuerdo Para dónde chingas Que Es que sí Lleves no traigo Ni nada de eso Estoy jodidamente perdido Tío Voy a ver la forma de cómo pasar Abre No me deja interactuar con nada Es una lámpara, ¿no? No me deja interactuar con nada Voy a ponerlo por aquí De pie No voy por a dónde ir más, entonces A ver, voy a hacer una pausa Para revisar la guía Ya les aviso A ver Vale, chicos A ver, ya volví A ver De entre tanto y tanto Es que yo soy un idiota Y a veces por qué Hay una palanca Está Aquí ¿Ven? Y se movió esto Bueno Era que entrar por ahí Es que muy idiotamente Yo no Me fijé de esto Estaba dando vueltas a lo idiota Sobró un aceite Parece que todo va bien Se cerró Y supo que nunca volvería A ver al viejo Sastre de Berkeley Square Otra Solitaria Alma de Londres Bueno Para correr mantel pulsado Mayúsculas izquierda Mientras te mueves Mayúsculas izquierda O sea Wait a ver ¿Qué es eso? ¿Es que está dentro del castelo? ¿En una manera de hablar? Ven Abre la luz ¿Tienes brindle a la refinería, no? No lo creo que lo tengo. ¿Está conectado con el... ¿qué llamas? El centro interior. Mi más preciosa chamber, Daniel. Y en realidad está bien fuera de la refinería. De hecho, está debajo de la granja de Brennenberg. Ya vi cómo correr. ¿Se abre? ¡Wow! ¿Qué es eso? Idea, vamos a ver. ¿Vale? Aceite. Nada. Hiesquero. Libros. Silla. Tropez cosas, ¿eh? Un bowl. Vale. Otro aceite y otro hiesquero. Esto lo voy a ir ahorrando, lo voy a ir guardando porque sí sé que lo voy a necesitar. Bueno, por ahí no se puede pasar. Eso ya lo vi. Ok. Ok. Hmm, entonces... ¿Ya? ¿Ya? Hay más puertas. ¿Alguien necesita una llave? Bien. Bien por la llave. ¿Quién necesita una llave? Bien por la llave. Sintió el suelo de la cocina. Empezaron a brotar lágrimas de sus ojos cuando recibió la primera patada en el estómago. Ah... Hazel permaneció escondida debiendo ser castigada también. No entiendo. No entiendo. No entiendo mucho es el juego. Mira. De aquí sí hay unas cosas de las que puedo acordarme que hay que hacer. Por ejemplo, hay que... Esta escalera se va a derrumbar. Esta. Y hay que... Poner esas tablas que están ahí. ¿O la piedra? No. No sé si es eso, pero no quiero ni averiguarlo. Lado. Wow. Siento como si tuviera esa cucaracha en la computadora. Vamos a bajar por aquí. Ver qué hay. Y ahí abajo. Es... Otra vez. Pero... Debe haber más cubrito. Déjame ver. Nada, nada, nada. Y una parte, acuerda de la corte. Coprita Agua Fuerte Amado Frasco de Química Mi tercer intento de producir esencia vital artificial Los compuestos anteriores Grecían de la potencia que necesito Pero siento que estoy cerca La calamina y el oropimente son una garantía Y la coprita los liga bien Esta vez lo intentaré con agua regia en vez de agua fuerte Con la esperanza de producir una solución más uniforme El experimento ha fracasado La solución es muy ácida Y no demuestra ser práctica más que como detergente El tejido orgánico reacciona de forma especialmente violenta A la solución y se debe manejar con sumo cuidado Puede utilizar fórmula Pero estoy perdiendo la esperanza De encontrar una solución de alquimia Para mi difícil situación Ok, esta es la parte donde me atore Porque... Vamos a revisarlos Si... Si... Yo volveré si no fuera porque pienso en ti Mi amor No sería capaz de seguir adelante Cuando hago cosas terribles Solo me consuela pensar en ti Mientras pueda pensar en ti Y en pensar en toda una vida juntos Sé que soy mejor que los demás Lloro por ellos Ambición Mientras quiero Solo en un juicio justo Y no sé La parte Hay que encontrar Los químicos Que nos pide este señor Para su experimento Aquí hay que poner Los químicos ¿Qué fueron esos pasos? Este es el laboratorio A ver, vamos a ver Hice La ausencia de respiradero Para que salgan correctamente Los gases de mis experimentos Más recientes Han afectado A muchos de mis ingredientes Menos estables Almacenados Algunos no parecen afectados Pero muchos están manchados Con los gases Y serán difícil salvarlos Tendré que hacer lo que pueda Y trasladarlos a la bodega Nos está diciendo Bodega Laboratorio Ok A ver pues Necesitan cuatro productos químicos Distintos para continuar Hay que encontrar Los productos químicos No hay otra puerta Por ahí Los cuatro productos químicos Estos Para que podamos seguir Bueno Vamos adelante ¿Se oyó el ruido De una mujer o qué? ¿O se oyó? Eh Mira una nebulosa Vamos a ver si podemos Ir por aquí arriba No se puede pasar por aquí Bien Hay otro pasillo Por acá Ah mira No se puede abrir esta puerta Vamos entonces Hacia acá Los otros niños Le animas Animaban Cariaban su nombre Constantemente Cada vez más rápido Instantado a hacerlo Realmente Voy a hacerlo Pensó el muchacho Y golpeó a su víctima Con una piedra Ok Bueno Pues ya llegamos A la parte más complicada Que es esta Le voy a dar avance Un poco Lo vamos Ok Contrato de no sé qué Dice Por el presente Pongo toda mi atención Y servicios a disposición De Alexander Baron de Brenning Brenneburg Perdón Este contrato tendrá Una duración total De tres años Cuando se me devolverá La libertad Además Alexander Baron de Brenneburg Recomendará Mis servicios A la corte real Prusiana Y en el Sanctorum De la orden De la Hiela Negra Ningún hombre Puede romper Este pacto Willem De la casa De Helge Bueno Casi no entiendo Mucho del juego Ni traigo una descripción Así no entiendo Nada por aquí Nada por acá Nada que me interese Bueno aquí se conectan Los cuartos Se conectan Los cuartos Ok Estudio Venimos al estudio Podemos prender Si se puede prender Eso mira Nada Nada Hay camisas Ok Camisas ¿Qué orden hago? Espera 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 Ahí Espera No importa eso No me voy a estar Pasando leyendo Todo esto Ok A ver Están conectados Un libro fantasma O qué Libros viejos Un momento Un momento Que me está entrando Una llamada Bueno a ver Entonces Tengo a la mano Al señor Miguelito Cerro El cual lo pueden ir a visitar En su fanpage De facebook Miguelito Cerro De hecho le voy a cambiar El nombre Aquí al canal Y no me deja Nunca me dejó Yo aquí al canal Le voy a poner Darky Gamer Darky Bueno a ver No sé Es que estoy jugando Un juego Estoy jugando Un juego De amnesia Pero el juego Está raro De hecho No entiendo La historia Y muchos me ven Y dicen Ay no entiendes Nada Pues Aquí arriba Las palmas Aquí arriba Ok Uy pero no digas Mi ubicación No van a saber Donde vivo Por dura Esta hora Peligrosamente baja Asegúrate De permanecer En la luz No se abre No se abre Esa puerta Mira este Juego Oigan a este Guarro Lo que me está Diciendo Ya no me Tiene Respeto Uy aquí hay sangre Escurre sangre De arriba Oiga un amigo Me pidió Que jugara Como me dijo Que jugara Ay me mando El nombre del juego Es un juego De estrategia Me dijo Que se llama Pero si ya le digo Como me dijo Que se llama Se llama Ay uno Se llama Pero si ya le digo Como me dijo Es de estrategia Si Cinco minutos Para el reto Uy Uy Pero si ya le digo Ay Se llama Magic De Da 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 Arena Es de estrategia No se de que estrategia No se de que estrategia Me dice El dice que está bueno Ay Se llama Quintín Es yo para los juegos De estrategia Eso es una mierda Uy 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 Mi cordura Mi cordura Eh Pero porque Porque me siento así Uy Cuño 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 Es un juego De un vato Que tiene como esquizofrenia O no se que Chingados Uy Esos disparos Mi Esos disparos Esos disparos Esos disparos Eresos disparos Esos disparos Voy a tener que sacar el mechero aquí para que no me sienta tan jodido. Buena madre, los blalazos se oyen aquí. Me estoy sintiendo como un guarro. Necesito poner iluminación. Bueno, a ver, la parte del castillo es que necesito el... Así, no hay que estar. Y está hackeando mi información. No, 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 no. Joder, que esa música me da miedo. Una corriente de aire. No, estoy grabando con el Camtasia. Ya dije el programa. Ahora te los van a hacer grabar. Déjele abajo porque si no me van a meter el copyright. No, no sé, no me van a meter ahí. ¿Ahí? Dije, le he bajado, déjole, le he bajado. No. Ya lo bajaron Bueno a ver chicos Hasta aquí le vamos a dejar Hasta aquí le vamos a dejar Y seguimos el día de mañana Con otro más Así que Gracias por pasar a ver el video Nos vemos Hasta la próxima señores Chao Ah es que si uno pierde no le van No tiene un escudo Gracias por ver el video Gracias por ver el video